Trabajos a medias son los que ANDA ha dejado en el kilómetro 12 y medio de la carretera troncal del norte, donde hace más de 15 días los trabajadores de dicha institución se hicieron presentes para solucionar una fuga de agua, dejando el descubierto las tuberías. Asimismo, obstaculizaron el paso vehicular como peatonal. Uno de los afectados pidió a los trabajadores de ANDA que den solución al problema terminando el trabajo iniciado. Habían venido a hacer unos trabajos de ANDA por una fuga que ya tenemos más de un mes de tenerla. Y hace como 15 días vinieron los muchachos a ver si la pueden arreglar, pero lo dejaron como unos 15 días. Y hasta el momento no han venido. Dejaron los trabajos como una semana y hasta el día de ayer, en la noche, supuestamente vinieron a verificarlo. El peligro es por los peatones que lastimosamente golpearon a una señora, un carro, un espejo, la golpeó, pero fue por esa tierra que está ahí y ya que el paso peatonal no está habilitado. Lo que queremos nosotros es que si lo pueden venir a arreglar lo más pronto posible por la acera, por la pasada peatonal. Ya que esto es un peligro, ya que no han puesto ningún tipo de señalización y pone en riesgo el bienestar de las personas que pasan por aquí. En el kilómetro 12 y medio de la carretera troncal del norte, ciudadanos y trabajadores piden a los señores de ANDA que den solución al problema ocasionado por dichos trabajadores, ya que no solamente obstaculiza parte del tráfico, sino que también bloquea la pasada peatonal y la salida de un centro comercial. Este es un informe especial de Norte B, Jennifer Meléndez, Telenoticias 21.